En Nestlé sabemos que el reloj del planeta está corriendo. Por eso creamos RE, una iniciativa de Nestlé que reafirma nuestro compromiso con el planeta. Por esta razón Sopas Maggi redujo el tamaño de sus empaques. Menos empaque, mismo contenido, misma calidad. RE de Nestlé, súmate y creemos nuevos hábitos que cambien el futuro.